Argentina, siempre pasa algo que no te podés aburrir en nuestra querida patria. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se están comunicando por diferentes vías para hacerme llegar saludos, la solidaridad. Les agradezco de corazón. Por otro lado, sí, la información que están publicando los medios es así. Y la Cámara ya dio los 30 días de arresto por la causa Fabiola Yáñez. De igual manera, no hay condena firme y el grupo de abogados, de profesionales que me representan, están trabajando y se va a ir hasta las últimas consecuencias judiciales. ¿Está bien dicho? Hasta las últimas consecuencias. Sí, sí, sí. Constitución en mano, como dice un querido amigo, se va a ir hasta el final. Por mi parte, no voy a permitir que se siga pisoteando la libertad de prensa y de expresión. Yo sabía que esto iba a pasar en este momento, sobre todo cuando tenés un gobierno que va contra el discurso del odio. Y como dijo Victoria Donda en una nota para el sitio Infobae, discurso del odio es todo lo que ataque al peronismo y al kirchnerismo. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Así que vamos a seguir para adelante. Yo lo único que tengo para decir es agradecer, agradecer de corazón los mensajes, el afecto y la solidaridad. Y por otro lado, un mensaje para los chicos que me ven, los jóvenes. Chicos, estudien y nunca agachen la cabeza. Por más que el mundo los patee, no agachen la cabeza. Porque si ustedes agachan la cabeza, cualquier minita de un tipo al que ponen como presidente, después se cree reina y los va a querer humillar. No se dejen humillar jamás. Y que esto quede como ejemplo, que esto quede como ejemplo de que no hay que agacharles la cabeza. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, seguiré insultando a funcionarios públicos que se burlan del pueblo. Con la verdad no ofendo ni temo. Piu Avanti. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y mientras ustedes estén del otro lado y yo esté acá, somos invencibles. Entonces, con todo lo que pasa en nuestra patria, no nos vamos a preocupar por una pobre muchachita que hizo una fiesta mientras Larita moría en el piso de un hospital o Solange no podía despedirse de su padre. Lo que diga la Cámara, que responde políticamente Alberto Fernández. Ah, otra cosa, creo que el juez que estuvo en la causa de Fabiola fue condecorado como juez federal. Ya vamos a estar publicando eso. Nada chicos, les mando un fuerte abrazo. No se preocupen. Ahora me voy a tomar un mate cocido con tortas fritas y a disfrutar de la vida. No hay que preocuparse. Les repito, mi abogado Marcelo Peña y el grupo de profesionales van a ir hasta las últimas instancias judiciales. Y vamos a tratar de que esto no pase. Pero no por mí, porque no puede quedar registro. No puede quedar registro de que alguien que publica pruebas, etc. Y que obviamente en un momento de enojo e indignación sea condenado. ¿Qué tendríamos que hacer con Ginés González García, por ejemplo? O con la propia Fabiola y su fiesta. Y con Pachi y con todas las amigas de Fabiola. Bueno, chicos, piu avanti, piu avanti. Nos vemos.